Ya llegó el ómnibus que nos va a recoger Cuando en Cuba ustedes saben que los muchachos que están internados se están muriendo de hambre Y aquí que no somos, no somos nada, no somos nadie Somos inmigrantes en un curso y no nos falta nunca la merienda Que no sé qué tanto les pueda grabar, pero bueno Totalmente decorada por las fechas que estamos en estos momentos, que es Halloween Yo estoy buscando algo que sea de juguete, algo simple, algo aunque esté roto para la simulación de la danza que vamos a hacer Yo estoy hasta la soga del cuello, entonces no puedo ahora mismo gastar 70 reales Y se acabó lo que se daba Titi, titi, titi curti, titi Y ahora la lecita del perrito Bueno familia, estoy llegando al mercadito de mi localidad Para ver si hay hamburguesas, que eso es algo que descubrí hace poco Comer pan con hamburguesita para el desayuno es algo súper riquísimo Y aquí las venden como a dos reales unas hamburguesas que son bien gordas Y realmente vale, vale bastante, bastante la pena Así que si hay de esas se las voy a enseñar Bueno ya estamos aquí Y la parte de lo que es los cárnicos, los congelados, todas esas cosas están para allá atrás Vamos a ver si hay hamburguesas de las que les digo La verdad es que valen la pena No se preocupen, a Teddy no lo voy a dar Porque considero que es algo un poco grasoso Teddy tiene su pollito, él come arroz con pollito Y ese tipo de cosas Y bueno ahí tiene su lechita Que bueno no se la ha querido tomar hasta el momento Pero las hamburguesas son para mí, no se preocupen Que me parece que estaban Por esta parte de aquí Eran algo como Texas Burger o algo así Porque la otra vez compré de estas Pero son más chiquitas Y hay otras que lo que valen es un real más Y son más grandes A ver si las encuentro Decían Texas Burger Miren familia son estas Se las recomiendo mucho, mucho, mucho Solo valen dos reales Y son bastante, bastante gordas Déjenme decirles Cuando las frías se las voy a enseñar Antes de desayunar Me llegó una notificación De que el video de cuando traje a Teddy Tenía una reclamación De derechos de autor Eso es algo que nosotros Los creadores de contenido Siempre tenemos que arreglar Cada vez que no suceda Ya que si no lo hacemos No cobramos absolutamente nada Por ese video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De baile, de cultura En el curso de portugués Habemos cubanos Habemos venezolanos Y están por supuesto los brasileños Que es nuestra profesora Y bueno Y también la directora del curso Entonces hoy por la noche Se va a realizar una actividad En una universidad de ciudad industrial Donde los cubanos Vamos a bailar conga Y los venezolanos Van a bailar pues Músicas típicas de su país Entonces El que alguna vez haya escuchado La conga santiaguera Saben que lo primero que se escucha Es una trompeta Entonces estoy caminando Por mi zona Para ver si encuentro Alguna tienda de juguetes Donde pueda comprar Alguna trompeta Aunque sea de mentira Para simular Al inicio de la canción Como que estoy tocando La trompeta Creo que eso le daría Un toque bastante bonito Así que vamos a ver Si encuentro Si encuentro Aunque primero voy a pasar Por la farmacia A pesarme un momentico Esto es obsesión Casi todas las farmacias Tienen Tienen una pesa Y aquí Usted se puede pesar Para ver cuánto está pesando También hay un espejito aquí Miren Ando súper sencillito Porque ando Ando en zona Entonces déjenme quitarme todo Hasta el teléfono Porque el teléfono También pesa Yo no sé Que pasa Que no subo de peso O sea No bajo Pero tampoco subo Estoy como que Como que me mantengo Entonces eso Como que me sube Me sube un poquito El autoestima El perrito lo dejé bien Por cierto Se quedó durmiendo Y estaba ahí Pasándole la lengua Al puerquito de peluche Que él le cogió Un cariño Enorme A sus peluches Sin embargo Le compré unos jugueticos En una tienda de mascotas Que son como unos jugueticos Como que hacen bulla Cuando ustedes lo suenan Pero él como Como que Como que no les ha hecho Mucho Mucho caso Que digamos Aquí está Estas calles Que son como de cuatro esquinas Familia Siempre me ponen Un poco nervioso Hay que estar bien atento Porque mirando Por acá no viene nada Pero entonces por acá Siguen viniendo millón Y a veces Tienen el intermitente activado Pero a veces no doblan Y detrás de ellos Vienen otros que si doblan Entonces un poco Un poco complicado Siempre me pongo Un poco nervioso aquí Ese de acá va a parar Creo que ahora Aquí hay algunas tiendecitas Pero estas son como De dulces De chucherías No creo que aquí encuentre Algo como una Como una trompetita Así que vamos a caminar Un poquito más Para adelante Acá es una tienda De celulares Así que ahí tampoco Y especificar Que es de juguete No va a ser que me den Una trompeta De verdad Que por cierto Está el día Bastante feo Familia Están cayendo Están cayendo goticas Si el tiempo Si el tiempo se pone muy mal Puede que se suspenda Todo A ver Para darles un poco De contexto En este momento Estamos ubicados En esta avenida Que se llama Rúa Isaac Ferreira Una avenida Caracterizada Por mucho Emprendimiento personal Todo esto Que tenemos aquí Son negocios Particulares Tiendas de ropa Aquí vemos Escobas Trapeadores Cubos Valdes Cestos de la basura Muchas cosas Necesarias Para un hogar Aquí tenemos Electrodomésticos Con oportunidades De pagar a plazo Si usted tiene Pues su cartón Aquí tenemos Una tienda Como de Perfumes Cosméticos Cosas así Esta es otra Tienda de ropas Ah miren Aquella tienda Tiene varias cosas De Halloween Como disfraces Y cosas así Vamos a llegar Aquí un momento A ver si ahí Encontramos Una trompetita De juguete Está totalmente Decorada Por las fechas Que estamos En estos momentos Que es Halloween Vamos a ver Si aquí encontramos Alguna trompetita Miren a Merlina A Merlina En versión diabólica Y miren Ese que lluma Que bonito Vamos a buscar Por aquí Pero creo que aquí Todo lo que vamos a encontrar Son disfraces Narices De mentira Orejitas Arañas Alacranes Ranas O sapos Las calabazas Que son muy típicas En las fechas De Halloween Miren Estos son como Como collares Miren que bonito Miren Ataúres Tumbas Wow Casi nada Tiene el precio Aquí Miren Este vestidito Esto es Boticas Para echar Vasos Mira Como un vaso De botica Ay que chulería 18 reales Si estos son como Como platicos Pero miren que bonito Vamos a prender el flash Miren Yo voy a tener que preguntar A algún trabajador Porque me parece Que no veo trompetas Mira el fantasma Oye ¿Você trabaja aquí? No Oye ¿Tudo bien? ¿Vocés ten aquí Trompetas Sabe? Trompetas No importa Que sea de brincadeira Sabe Para Trompetas A gente no tem A gente tem Esas coisinhas De fazer barulho Assim Deixe olhar Mais de barulho Assim De torcida De Essas coisinhas Eu vou olhar Um pouquinho Aqui Oh familia Estas son cositas Como para hacer Barulho Que barulho Es ruido Pero no es lo que necesito Porque para simular La canción Necesito que sea Una trompeta Para simular Que yo estoy Tocando la trompeta Así que va a tocar Caminar un poquito Más entonces Que déjenme decirle Familia Que eso fue Una piedra Bien Bien tirada Porque yo no tenía Ni la más remotidad De como se decía Trompeta En portugués Y se dice bastante Similar Trombeta O una cosa así Sin miedo al éxito Antes de ir a la casa Encontraremos Una trompeta Verán que si Está poniendo el día Súper Súper malito Familia Ay dios mio Por eso Por eso Por eso cuando Algunos de ustedes Me preguntan En los comentarios Cómo es el tiempo En Curitiba Les digo Loco Y me dicen No y si yo llego Para tal fecha Va a ser frío Va a ser calor Les digo No sé Porque es que el tiempo Aquí es una caja de sorpresas Miren yo salí No hacía sol Pero no estaba lloviendo Ya está sirviendo Ay baratomanía Donde todo es más barato Como no tuvieras Una trompetica Pero en baratomanía Todo es ropa Aunque déjenme chismear Un momentico Aquí en baratomanía Hay una cesta Que a veces ponen Con cosas de un real Que son como cosas así Medias rotas O cosas que nadie usa Para ver si con suerte Hay una trompetica Y déjame mirar Era por aquí Por aquí solían poner Una cesta Con cosas que ya Pocas personas usaban ¿No? Déjame ver si La movieron para acá Porque por acá También hay otra cesta Que ponen de cosas De un real Que a veces ponen Cacharras Cacharras rotas O cosas así Déjame ver si la encuentro No, tampoco La cesta La solían poner Por aquí Y no está Nada Es mediecita Lo que hay así Está apretando Family Créanme que está apretando Y bastante Así que déjame apurarme Para ir a una tienda Que hay aquí Al doblar Que hace esquina Que ahí venden juguetes Y esas cosas Y esperar ahí Que escampa Y de paso Mirar a ver Si ahí tienen una trompetica Miran family Llegamos Ay como hay cositas aquí Y se ve que ya se está acercando La navidad Miren Miren como hay adornitos Para adornar los arbolitos De navidad Y miren Súper barato A seis reales Miren Qué belleza Y hay de todo De todos los colores Mira yo soy de las personas Que salen a una cosa Y terminan mirándolo todo Ay Dios mío Es que hay demasiadas Demasiadas cosas Vieron familia Que no hace falta vivir en el centro Que hay zonas Que lo tienen todo 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 Ay que de puterías Dios mío Miran esta botica Ay me muero Me muero Me muero A diez reales Estas son de adorno Si si son de adorno Mira Santa Claus Ay este va a ser El segundo año Que las tunas Mi provincia No va a tener Papá Noel Porque Papá Noel Hizo como Micaela Se fue Vamos a subir Para acá arriba Que es la sección De los juguetes Bueno les voy a bloguear Un poquito Para los que quieran ver Estas son pelotas No pone el precio Hay una promoción Veinte reales Está bastante buena Estas son más como de playa Pelotas de playa Mi gente de Cuba Que tengan niños chiquitos Yo sé que van a sufrir Con este video Miren que de cosas bonitas Familia si me pongo A grabarles cada cosa Y a decirles los precios No termino Pero bueno Vamos a tener algunas ideas Aquí Treinta y cuatro reales Miren esta casita Es como una casita De juguetes Para los que tienen niñas Miren todo lo necesario Con las cuquitas Vale Dieciséis reales Veinte reales Y sabe Trae los vestiditos Las boticas Todo Para que usted pueda vestirlas Miren la Barbie Treinta y seis reales La Barbie Está bonita Esta de aquí arriba También treinta y seis reales Treinta y cinco con noventa y nueve Miren Un poquito caro Pero bueno Creo que lo vale Doscientos veinte reales Miren este sofacito Nada más para un niño Que belleza Viene con su almohada Y todo Yo me dediqué A ponerse Miren familia Solamente diez reales Tres peloticas Miren family Setenta reales El juego completo De los bolos Me parece bien Bien interesante A ver que precio tienen Miren Cincuenta y cinco reales Esto es como un juego completo Como aquí pones Como que las balas Disparas Y tienes que dar En el centro Mio Que bonito Familia Este techo suena Como Este piso suena Como si fuera Que eres de madera Y estamos En el segundo piso Para los peques Que les gusten Los soldaditos Miren Quince reales Dos soldaditos Con sus pistolitas Y todo Está bonito Miren familia Para hacer una broma Pesada A quien te caiga mal Miren serpientes Ahí Tienen una textura Bien Bien escalofriante No me gusta ¿Cuánto valen Las serpientes Las culebritas Ay enfócate Uau 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 Bueno familia Creo que voy a tener Que preguntar Porque no encuentro Las trompetas Déjeme preguntar A ver si veo Ay había un trabajador Oi Tudo bem Amigo Aquí no ten Trompeta Só de criança Tipo Criança Bebé Siempre las cosas Están donde Primero uno Miro Eso no falla Eso de aquí Ah Está La trompetica Sirve Sirve Para lo que Se quiera hacer Porque tiene Las tres cositas Para Para tocar Y todo eso Pero como yo estoy Buscando algo Que sea de De juguete Algo simple Algo aunque esté Roto para Para la simulación De la danza Que vamos a hacer Yo pensé Encontrar algo De cinco pesos De diez pesos Entonces ahora mismo Con lo del perrito Yo estoy hasta La soga del cuello Porque yo estoy Desplatadito Entonces no puedo Pero bueno Pero bueno Yo voy a entrar Grabando Y para acá Para la sección Izquierda Sé que se puede Encontrar algunos Juguetes Así que vamos a ver Si aquí tengo Un poquito más De suerte Mosa No sabe si aquí Tiene trompetas De brincadeira Puede ser No No es de brinquedas Creo que no Creo que solo es de brinquedas Tipo guitarra Bihuana Bihuana Está bueno Obrigado Miren a Papá Noel Family Aquí de juguete Me dijeron Que nada más Tienen micrófono Guitarra Pero trompetitas No tienen Ya como una última opción Voy a echar Una última mirada Aquí en la casa china A ver si hay Una trompetita Así baratita Ya si aquí No encuentro nada Creo que ya Podemos ir para casita Oh Dios mío Miren Qué belleza Bello 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 Miren Yo voy a preguntar Directo Para no pasar más trabajo Mirando Mirando todo Amiga No sabe si aquí Ten trompetas Puede ser de brinquedo Sabe No peor Que no Ten Único Ten Único Instrumento musical Que ten De brinquedo Y teclado Ah está No sé Teclado Teclado Debe ser piano Déjenme en los comentarios Teclado es piano Verdad En portugués Debe ser Si es así Igual no No me sirve Bueno Acaba de suceder Un giro De los acontecimientos Me acaba de escribir La profesora Que no consiguieron Bandera de Cuba Que si logro conseguir Alguna bandera de Cuba ¿Dónde yo ahora Quien sito cercado En Brasil Voy a encontrar Una bandera de Cuba Dios mío Voy a preguntar En algunas loyas Ya no es tan importante La trompeta Ya ahora Lo más importante La bandera de Cuba Bueno Acabo de hablar Con Ariadna Por whatsapp Y me dice Que ni camine Ya le pregunto a Ariadna Porque Ariadna Ustedes saben que Ariadna Lo sabe todo Que Cam dice Que no camine Voy a caminar La Ruizac Ferreira Completa por gusto Porque no hay bandera De Cuba Así que será Llevar la empresa En un papel Porque no se me ocurre Más nada Yo voy a llegar A donde imprimen A ver si ellos Tienen forma De imprimir algo En tela Bueno Dice la profe Que nada Que si no había Otro opción Que la lleváramos Impresa Así que imprimí Dos hojas Dos cartulinas Con la bandera De Cuba Lo más probable Es que no tengan Conocimiento Pero lo voy a preguntar A los amigos Míos venezolanos Los barberos Voy a entrar aquí Que estoy llegando Al trabajo de ellos Y les voy a preguntar A ver si ellos saben Dónde pueden vender Una bandera Cubana De tela Por aquí Entonces hermano Oye una pregunta Tú no sabes Por aquí Donde yo pueda comprar Una bandera De Cuba Así de Una empresa De tela ¿Sabes? Tela Es caminable Esa perreira Completa Por gustas No Para el centro Para el centro Lo mejor Para el centro Si cuando Si O Por sopima El copito La pide Y te lleguen Tres cuando Ya Está bien Gracias Hola Hola mi amor Hola papi Hola mi vida Ay cochita Ay mi amor Ven Titi Ay mi amor Yo también te amo Papi Ven Venga Sube 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 Titi 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 Ay mi amor Ay Niña de papá Chiqui De pepe Mmm 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 Ya Vete Vete Correr Vete Correr Perre loco Perre loco Bueno Para las personas Que me estaban Preguntando Esto Es una De las principales Alimentos Que le estoy dando Al perrito Esto es lo que venía Comiendo en el viaje Aquí Muy cerca A la casa Venden Le compré De distintos Sabores Bueno Esto es como Si fueran Como unos pedacitos De jamonaditas En salsa De diferentes Sabores Es muy nutritivo Y bueno A él le encanta Esto es lo que le estoy dando Mi bebé Mi cuchita Linda Está tomando agüita Salsoso Te gusta Te gusta La salsa Aquí Te gusta La salsa Te gusta La salsa Mi amor Luego Luego de jugar Con el perrito Me dio un buen baño Para ir a buscar Ariadna Y ir juntos A la actividad Y mientras Iba en un Uber A buscar Ariadna Me llamó la atención Los comentarios De este taxista Venezolano No sé No sé Nos la inventamos Evolucionamos Ahí De acuerdo Al problema Pero Aquí Yo me siento Así Como que Si yo estoy Coño La palabra No es asustado Es todo el tiempo Predispuesto Sabes A que vaya Suceder algo Vaya Yo tenía que caer Si no tienes La seguridad Que sentías allá Si señor Me la paso Dice Plan Principalmente En este trabajo De hecho Ya estoy buscando Otra vez Para los trailers Yo manejo trailers ¿Sabes? Porque Que va Este trabajo Me está enfermando Dios me Te digo Que es una tortura Tortura Man Tortura Bueno Por lo menos En lo personal Para mi No me sirve Si Que es normal En esta sociedad Tu llegar a un sitio Y no dar Un buenos días Aquí no tenemos Que hablar Aquí voy a poner Una musiquita Pues mira Servio de algo Eso porque La gente se hace Pero la gente Cuando tú y yo Estamos hablando ¿Tú crees que la gente No está para Para escuchar? Y entonces No Ella me habló Y me dijo Dice No, no, no Yo le voy a dar El contacto tuyo Miren family Estamos aquí ya En la clase Hemos llegado pocos Y algo que siempre Me llama mucho la atención Es que no hay Una sola clase En la que no nos Garanticen Merienda a todos Y con carne Cuando en Cuba Ustedes saben Que los muchachos Que están internados Se están muriendo de hambre Y aquí Y aquí Que no somos No somos nada No somos nadie Somos inmigrantes En un curso Y no nos falta nunca La merienda Eso es algo Que me llama muchísimo Muchísima atención Van llegando los otros Family Azul Rojo Miren esa blusa Miren que belleza Modela Modela Dame una vueltecita Ahí Miren que belleza Esas blusas Esas mangas Lista para Warear Los otros Family Miren ese outfit Ahí están llegando Los venezolanos Todos de blanco Que bolero Bueno familia Ya estamos prácticamente Todos No tengo ni la menor idea De cómo va a ser Sé que es en una universidad Yo no sé si van a ir Los bomberos Si va a ir la televisión Si va a ir mucha gente Yo no sé absolutamente nada Y lo que más me preocupa No sé si les pueda grabar Porque no tengo nadie Que me ayude a grabar Traje el trípode Vamos a ver si me dejan Colocarlo Llegó la profe Family Esa es nuestra profe Está tosiendo Ya llegó el ómnibus Que nos va a recoger O sea tenemos un transporte Que nos va a llevar Directo hasta allá Así que el transporte Está garantizado Estamos todos listos Aquí está el ómnibus Que nos va a llevar Ay me siento importante Nuestro propio ómnibus Me siento importante Nos sentimos los protagonistas Ven en clase Piquetazo Los venezolanos ya están Ya están prontos Sí porque yo tengo que Tengo que estar en alto Para poder grabar Por la ventana Nuestra profe Qué bella Nos están poniendo la musiquita Familia Para que ensayemos un poquito Para otra tierra Dos caminos Y todos somos Micaela Ahora Familia Escuchando música cubana Y en un ómnibus Lleno de personas Esto es un viaje A mi pasado Indiscutiblemente Los animales Los animales De rastra Por un poco Me preguntó Ya llegamos Familia No sé Qué tanto Les pueda grabar Pero bueno No sé No sé ¿Tú estás grabando? No sé No sé ¡Bien! No sé ¿Tú estás grabando? Familia, esto está atestado de personas ¡Mil deus! Para que todas las expresiones sean igualmente valorizadas ¡Vamos a Cuba! Para ponerlos un poco en contexto Es una actividad llamada de jóvenes y adultos Donde varias escuelas vienen a ser su mejor representación Atrás vamos nosotros Familia, nos han cambiado el turno tres veces Estamos aquí con un nervio que no se puede imaginar ¡Mil deus! 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 ¡Gracias! 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 Algo que me gustó mucho de esta actividad es que en casi todas las representaciones habían jóvenes o no tan jóvenes con alguna discapacidad. Me alegra muchísimo ver que los hicieran partícipes de estos eventos. ¡Gracias! 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 Así que bueno familia si llegaste hasta esta parte del video muchas gracias por el apoyo espero que te hayas divertido en este video vlog y no olvides dejar un like suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo video eso me ayuda muchísimo muchísimo muchísimo. Así que nos vemos en una próxima aventura de Genrito para Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!